Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Luz y esto es Scrappin' Kit. Hoy os vengo a enseñar mi nueva colección digital Shabby Forest. Es una colección súper completa que tiene la colección principal, una colección de básicos, una agenda y varios planificadores. Os voy a empezar a enseñar la colección principal. Esta colección tiene 17 papeles decorados, una hoja de recortables y una hoja con tarjetas. La colección, la agenda y los planificadores los podéis encontrar en mi tienda de Ko-Fi y próximamente también en mi tienda de Etsy. Tenéis todos los pues muy shabby, con una textura así desgastada, súper chula. Yo estoy muy muy contenta. Es una colección en la que cada papel lleva muchas 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 capas para darle este aspecto. Mirad, quedan preciosos. A mí estos papeles me encantan. Estoy deseando empezar a usarlos. Mirad qué bonito. Como veis, aquí podéis apreciar toda la cantidad de capas que llevan cada uno de los papeles. Este es uno de mis favoritos. Es muy muy bonito. Este fondo me encantaba y por eso lo saqué de este papel. Quedé este papel para usar en alguna portada, por ejemplo. Pero como me encantaba tanto el fondo, puse el papel con el fondo también, únicamente quitándole la ilustración. Los banner normalmente no no los pongo nada porque aquí así lo podéis usar pues para lo que para poner lo que queráis. Mirad, este otro también me encanta. Lo que os digo tiene muchísima textura, tiene muchísimas capas. Cada papel tiene capas y capas y capas y capas. Mirad, unas texturas súper chulas. Creo que se pueden hacer álbumes súper dulces. Mirad, aquí la ardillita y el conejín, que es que me encantan. Los dos son buenísimos. Bueno, este otro papel. Mirad, aquí con las florecillas. Este también. A ver, os lo amplío. Mirad, mirad la cantidad de textura que tiene. Este lo tengo impreso en Bellum y no os podéis hacer una idea de lo bonito que queda. Os voy a dejar en la cajita de información, este súper chulo también. En la cajita de información el link del papel Bellum que he usado yo, ¿vale? Que lo he comprado en Amazon. Mirad, este también de florecillas, súper chulo. Y por último este con el bosquecito. Mirad, aquí con los arbolitos y animalillos. Y bueno, esta es la hoja de recortables. Tenéis la hoja de recortables sin el bordecito blanco. ¿Veis? No tiene el borde. Aquí en el PDF, pero luego tenéis un archivo de los recortables con el fondo blanco, ¿vale? Es un PNG que además tiene el bordecito blanco hecho, con lo cual lo podéis pasar a vuestro plotter de corte. Y por ejemplo, a mí mi cameo me detecta ese borde y eso lo tendría que dar a imprimir y después mandarlo a cortar. Y ya me lo cortaría con el bordecito. Y bueno, por último aquí la hojita de las tarjetas que, bueno, pues me tiene enamoradita y loca. No la he puesto, como veis, mirad aquí el borde. No he hecho las tarjetas hasta el borde. ¿Veis? Porque a mí a veces la impresora al darle a imprimir foto y pantalla completa o papel completo sin bordes, me amplía un poquito la imagen de tal manera que me sobresale un pelín de lo que es el tamaño folio. Entonces me cortaría las tarjetas y por eso las he quedado así con el bordecito, ¿vale? Esta es la colección principal. Como veis, aquí está la hoja con los recortables en PNG y lo que os decía, con el bordecito blanco, ¿vale? Si la imprimís normal, pues la vais a imprimir. No os va a salir esto negro, os va a salir como lo veis aquí con el fondito blanco y lo podéis recortar perfectamente. Y luego tenéis toda la colección también en JPG. Esto, pues, la colección en digital no la vendo con derechos de uso digital, pero sí que podéis modificar algo a la hora de imprimir. A la hora de imprimir, si queréis poner varias páginas desde el PDF también se puede, pero a lo mejor desde el JPG os resulta mucho más fácil. Entonces, bueno, os doy las dos opciones. Tienen mucha calidad y lo podéis imprimir, bueno, pues como os apetezca. Luego está la colección de básicos que tiene 12 papeles decorados. Como veis, son 3 papeles diferentes en 4 colores diferentes, en 4 tonos de la colección. Me parecen súper, súper chulos y súper usables para cualquier proyecto. Aquí se aprecia mucho en pantalla, lo estoy viendo aquí muy blanquito, pero no es tanto, no tiene tanto tono blanco, ni el marrón no es tan fuerte. Este es súper bonito, con hojas. Este me encanta, mirad. Lo que os digo, muchísima textura, tiene muchísimas capas. Todos los fondos los voy haciendo yo. Bueno, yo estoy encantada con esta colección. La verdad es que estoy muy, muy contenta con cómo ha quedado. Y bueno, pues también la tenéis aquí en JPG. Además, esta colección, además de la colección, tenemos agenda y planificadores. La agenda viene con estos archivos en varios colores. La tenéis en un azulito. A ver, aquí hay muchísimo brillo. Ahora, que no se aprecia bien. Mirad, pone agenda. Esto es para hacer la tapa, la portada y la trasera. En azul también, ¿vale? La tenéis en azul y en rosa. Mirad, súper, súper bonito. Estos los he metido solo en JPG, ¿vale? Y luego tenéis el archivo de la agenda en rosa y en azul. Es un archivo PDF que, como podéis ver, viene ya con dos caras, con dos hojas por cada papel. Este archivo lo tenéis que imprimir a doble cara, tal y como viene, y únicamente hay que plegar a la mitad. Una vez que tenemos todo impreso, lo plegamos a la mitad y nos van a quedar libritos. Esos libritos los podemos encuadernar cosidos, los podemos encuadernar en tipo Midori o incluso, antes de plegar, podemos cortar a la mitad con la cizalla y lo encuadernaríamos con la cinch, con unas anillas, con unos discos, con lo que quisiéramos. ¿Veis? Esto ya viene ordenado para que se imprima como un cuadernillo. No tenéis que hacer absolutamente nada más que imprimirlo a doble cara. La tenéis en estos tonos rositas y en estos así más azulitos. Es una agenda perpetua, con lo cual la podéis usar todo el tiempo que queráis hasta que os aburráis de ella, que bueno, en mi caso va a ser nunca porque me encanta. Me tiene súper loquísima. Mira esta monada, por favor, ¿cómo te vas a aburrir de esto? Nunca, imposible. Y luego tenemos el archivo de los planificadores, ¿vale? Como veis, vienen un montón de planificadores. Tenéis el diario, que he hecho dos modelos. A ver, que aquí con el brillito no se aprecia muy bien. Bueno, aquí vienen los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, para subrayar el que sea. Aquí podemos ir escribiendo, pues, las cosas más importantes, el registro diario de agua. Pues bueno, lo que vayamos necesitando escribir a diario. Está este modelo y este otro, que cambian, bueno, los muñequitos. Como podéis ver, hay diario, hay semanal en vertical, que es este. ¿Veis? Aquí así, igual con varias hojitas, así como deposit. Esto lo podéis imprimir en tamaño folio, lo podéis imprimir en tamaño A5. Para imprimirlo en tamaño A5, únicamente tendréis que seleccionar dos archivos y dar a imprimir dos por cada hoja. Le tenéis eso en vertical y lo tenéis también en horizontal. Yo el vertical lo utilizaría para imprimir en tamaño A5 y este horizontal lo utilizaría para imprimir en tamaño A4. ¿Veis? Además, está el horizontal mensual, que como os digo, yo lo haría en tamaño folio. Aquí, en cada uno de los circulitos, es para poner el día del mes. Aquí podemos poner el mes. Bueno, esto, lo que queráis. A este le he puesto un registro de hábitos, pues por ejemplo, leer, estudiar, gimnasio, deporte, andar, bueno, lavadora. Lo que os pueda apetecer, ¿vale? Para poner en este registro diario de hábitos, este es súper chulo. Está en horizontal y lo tenemos aquí en vertical. Y por último, tenemos el planificador familiar, que a mí este me encanta porque viene con cuatro columnas. Aquí vienen los días. Igual, aquí ponemos el mes. Y esto es para cada miembro de la familia, pues papá, mamá, etcétera. Y cada uno, pues va poniendo aquí, este me parece súper útil, pues por ejemplo, luz, el día 4, dentista. Isma, el día 8 y TV del coche. Y así, de un vistazo, pues vemos todo lo que tenemos ese mes en la familia. A mí este, bueno, yo ya lo tengo, ya lo estoy usando porque me parece súper útil. Y además, si lo queréis encuadernar, pues os he puesto unas portadas y unas traseras, ¿vale? Estas traseras son las del papel que os enseñé, que me encantaba, que lo he usado para las portadas porque me parece súper bonito. La tenéis en horizontal y en vertical. Y como veis la portada, pues eso, está en horizontal o en vertical. Para hacer las tapas, se pueden forrar las tapas con cartulina blanca, por ejemplo, o cartulina kraft, que le tiene que quedar súper bonito. Y después, imprimir para poner en cuadrado, como si dijésemos así, pues dejar el margencito blanco y después el papel decorado. Y bueno, pues todo esto lo tenéis disponible en Ko-Fi. En Etsy lo tendréis también próximamente. Como sabéis, las primeras 24 horas, las primeras 48 en esta ocasión de lanzamiento de la colección tiene precio especial, ¿vale? Con lo cual, durante el día 5 y el día 6 va a estar a precio especial. Vais a tener la colección por separado, los básicos por separado, un paquete de colección y básicos, la agenda por separado y los planificadores por separado, y un pack de agenda y planificadores, y por último, un pack con todo. Con la colección, los básicos, los planificadores y las agendas. Entonces, bueno, pues podéis coger lo que os apetezca. Nada, que espero que os haya gustado muchísimo, que os guste la colección, que os guste la agenda, todos los planners. Creo que son súper útiles los planificadores. Ya os digo que yo este de familiar lo estoy usando ya, porque me parece, pues eso, muy, muy, muy útil. Y nada, que estoy deseando leer vuestros comentarios. Estoy deseando saber qué os parece la colección, porque yo he quedado súper, súper contenta con esta manera de diseñar de nuevo, de introducir capas y texturas, y la verdad es que estoy muy, muy contenta. Pero bueno, al final esto, pues depende de vosotros, de vosotras, de lo que os guste, de la aceptación que tenga, y eso, pues estoy deseando saber qué os parece. Nada, si no os habéis suscrito, suscribíos, dejadme un comentario, dejadme un like, que me hace mucha ilusión. Os recuerdo que tenéis la lista de correo, la newsletter, tenéis en la cajita de información el enlace, ¿vale? Para suscribiros a la newsletter. Y ahí, bueno, pues voy poniendo todas las novedades, os voy enseñando todo. Y os aviso de todo, y así, bueno, pues no os perdéis ningún descuento, ni ninguna cosita. Mirad las tarjetas, es que me encantan. Esta tarjeta es maravillosa. Me encanta, me voy a imprimir como 20, para tener para usar, porque son súper bonitas. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Se ha hecho un poquito largo, pero no sé, quería enseñaros todas las posibilidades de todo. Y nada, que nos vemos en el siguiente vídeo. Un besazo y muchísimas gracias por pasar.